Hemos ido a hablar con Ari y resulta que está mirando casas para irse con Unai ¿Qué? Hoy Unai y Ari se han escapado para mudarse juntos a una casa Durante todo el día, Ari ha estado buscando mansiones de lujo, escondiendo su plan de nosotros La pillaremos, se irá con Unai, ¿qué pasará? Quédanos hasta el final del vídeo Pero Maximo, tenemos un serio problema y es que Ari está justamente la de mi mirando casas Gracias por le quitar por su internet Pues no tengo ni idea, ¿para qué está mirando casas? Pues yo que sé, eso lo sabrás tú No, yo que voy a saber qué te ve Pues a mí no me he dicho nada Vale, vamos a entrar a ver qué es lo que pasa Ningún corte, vamos, vamos Ari, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estaba mirando los deberes Sí Los deberes ¿Y sobre qué son los deberes? Sobre libros ¿Y por qué en la otra pantalla tienes casas, Ari? ¿Qué es eso? Porque es el autotrabajo Ah, es un trabajo sobre las casas modernas No, sobre los libros que como hacen el marketing para las casas ¡Que lo abiertas! ¿Por qué estás buscando eso? Porque tengo el libro del mapa marketing de las casas ¿Tú te lo crees? No sé yo, eh, Ari Bueno, eh, eh, da igual, o sea, es que os importa mi vida No os metáis en tres, es unos cantos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ari, dale, dale, dos habitaciones! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, 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 ven! Bueno, seguimos ¡Chicos, chicos, chicos, torquen, 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 torquen! ¿Sabéis lo que está haciendo Ari? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Está buscando casas! ¡Sí! ¿Qué? 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 La cosa es que estaba yo mirando casas, ¿vale? Que, bueno, este hay un otro botón aquí, el otro botón por la de... Pues, básicamente, que quiero coger una casa para mudarme con un ahí un tiempo o un día y ver si conviviríamos bien juntos Y entonces, si convivimos bien juntos, es que es el indicado y que, eh, pues, podemos llegar a ser un futuro novio Novios, esposos, maridos, de todo Así que, bueno, no puede ser esto ¡Pues sí! ¡No sabemos para qué! ¡Seis a venir de casa! ¿Vosotros lo sabéis o no? ¡No, no, no! ¡No, no lo voy a saber! ¡Es imposible! ¡Que nos digáis la verdad! ¡Que no! Bueno, ¿sabéis qué? Eh, venga, afuera ¡Adiós! 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 ¡Venga, venga! Casa o chalet, independiente, en camino, morir de B, en comfort, valen 4.950 euros al mes, o sea, 5.000 euros ¿Está bien? ¿No está mal? ¿Qué pasa, macho? ¡Que todo el mundo nos está echando, tío! ¡Ya lo sé, tío! ¡Es que no te has de respetar en casa! ¡No me hagas respetar de qué, Gaby! ¡Entonces estás fuertísimo y los niños saldrían de tu cara! ¡Pues sí, tío! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo! ¡Tengo un super plan! ¿Cómo ahora iba a estar buscando una casa? Es que no hay lógica Ya, es que se iba a vivir ella sola, es que no... Claro, bueno, o conmigo también puede ser Eh, sí, venga, va a coger una casa para irse a vivir contigo, Sergio Bueno, ya lo hizo, eh, ya lo hicimos una vez con mi casa Eh, bueno, que sí, que lo que tú digas, Sergio, que no, que eso es una broma de ellos dos y ya está ¡Eh! ¡Esta bola! Piso de zampo... Ah, no, 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 quiero decir una casa, una casa ¡Ey! ¡Esta bola! Bueno, casa o chalet, a ver, esta me gusta, esta me gusta Se lo preguntamos a Natalia ahora, que son como los reyes del chisme, si me van geniales, seguro que lo saben ¡Es verdad, tío! Es que Natalia, es verdad, es que Natalia, es que Natalia, chisme, chisme, traga y estas cosas Dios, me están pegando estas tonterías, eh Másimos cuadrados, suscribiros al canal que es totalmente gratis Vamos a poner esos 500 millones de suscriptores en el canal En la Másimos cuadrados, la familia que más rápido está creciendo absolutamente todo YouTube Publicamos blogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas, siempre, 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 siempre Así que aquí tendréis, salseo, diversión, entretenimiento y nunca fallamos No sé qué estará pasando, pero vamos a preguntarle primero a Natalia, después a un AI ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Madre mía, no es justo, la verdad, es que si se cojese una casa, ya no nos lo hubiese dicho a nosotros La cosa es que como se vaya con un AI, te juro que le voy a reventar la cabeza a un AI Le voy a reventar la cabeza, me voy a poner super senoso, tío No, pero, eh, puede ser, pero... Sí, no sé Que tampoco hay que, que, que... Que exagerarnos Bueno, pues hay que hacer algo para descubrir si AI se va a ir de esta casa a otra O si se va a quedar, y es una broma de ARTA y LLEVE Así que alguien tiene que ir a hablar, pues, urgentemente con AI, porque si no... Eso realmente va a ir a ella Pero yo, ¿por qué? Pues sí, pues sí, tú ven ¿No? ¿Yo? Yo... ¿De verdad? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! A ver si tú, tranquilo, que no va a pasar nada Pues como se vaya con uno, me va a cabrear mucho ¡Nátal, no, 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 no! ¡Tenemos un montón de cosas! ¿Qué haces? Pues estaba leyendo los regalos que nos dieron en el ARTA Show, los fans ¡Hola! Es verdad, Máximo Squad, muchos de vosotros, de hecho, tenemos 10 bolsas más de estas Nos distece un montonazo de regalos, vamos a ver este ¡Hola! ¡Qué chulo, mirad! Está guapo, eh, con que llevé a Natalia y todos, eh ¡Mirad este qué bonito, súper bonito! Es que qué locura, tío, es que habéis subido hasta fotos con Adrián ¡Hola, Natalia! ¡Levántate, porque tenemos una cosa súper mega ultra importante! A ver, ¿qué quiere? A ver, vale, ahora mismo está Adri aquí dentro, no sé si buscando casas, no lo sé Pero vamos a entrar y vamos a preguntarle, voy a hacer así, como si fuese su amiga de siempre, ¿vale? A ver si me dice algo, porque obviamente a mí me tiene que decir algo, porque yo no me puedo quedar así A ver si está buscando casas, ¿para qué? Y todo eso, así que vamos ¿Tú eres la reina del chisme? ¡Sí! Pues entonces la reina del chisme va a tener que contar el chisme ¿Qué está pasando por Ari? Porque sabemos que Ari tiene chisme ¡Ari tiene chisme! ¡Ari tiene chisme! Por lo cual, vale, vale, vale ¡Ari tiene chisme! ¡Ari tiene chisme! ¡Ya! Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? ¡Hombre, Valeria, muy, muy, muy bien! Oye, qué casa más chula, ¿no? ¡Ya lo sé! Tiene tres plantas, 818 metros cuadrados, seis habitaciones, graje incluido ¡Ole, pues sí, sí, sí! ¡Qué bien! Oye, al final me voy a ir a mudar contigo, ¿eh? No, 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 no era para mudarme, ni mucho menos Ah, vale, vale, bueno, pues me voy a ir contigo, ¿no? A esa casa, porque, ¿qué hace mirando casas? Nada, no, es que en vida Es que me voy a traer una serie de televisión Y me tengo que alquilarme a casa Ah, muy bien Pues me alegro muchísimo Pues que básicamente Ari está mirando casas Y no entendemos por qué Ari está mirando casas Así que ahora ¡Ari, vale! ¡Tú sabes algo o no! Pues no, no sé nada ¿Cómo que no sabe nada, Natalia? Pero oye, ¿con qué te vas a ir? Porque yo creo que sola en esa pedazo de casa, no sé yo Eh, sola, sí Independiente, mujer independiente A poder ¿Sola, Ari? No, no sé nada O sea, nada de nada La reina del chisme no se está enterando del chisme Ah, no Creo que lo que hay que decir es que le tienes que dar otra para recordar Y eh, ¡cógelo! Como antiguamente con los caballos ¡Sí, no! Ay, no, 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 no Me ha trasladado a los padres ¡No, Natalia! ¡No, Natalia! Creo que la acabo de matar, por lo cual Vamos a preguntárselo a un nai ¡A un nai, a un nai, a un nai! Venga, ahí te quedas Así, así ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Bueno, Ari, ¿tú quieres que yo vaya conmigo? Ay, tío, vale Es muy pesada, eh, ya Ostras, madre Pero, pero, no te he dicho nada Oye, no me vas a ir conmigo Entresada Madre mía, qué pesada Es que me estaba poniendo nervios nervios Porque al final iba a decir lo que quería decir Y al final iba a decir que era para un nai Y yo no quiero que sepa que es para un nai Porque se va a poner celosa ¡Chicos, chicos, chicos! Tengo, tengo información Vale, a lo mejor me va a sentar bien, mal No sé, me da igual, ¿vale? Pero que sí, que sí que estaba buscando casa Y le he preguntado que por qué estaba buscando casa Y pues me ha dicho que es porque iba a grabar una serie de televisión Entonces dice que, pues que se va a una casa Y le he dicho, pues me voy contigo Y me dice que no, te ha enfadado conmigo Y me ha echado de la habitación ¿Qué dices? ¡Qué morro! Yo también quiero una serie de televisión para mi enterita Y, 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 y Y, bueno, qué guay Pero, ojo, ve ¿Y por qué es ella sola? Y no lo sé No lo sé No lo sé Pero yo le he dicho que yo quería ir a la casa Porque es una casa muy, muy en precio Y es que encima tres plantas Hola, hola Pues yo voy a ir a convencerla Para que me deje a mí entrar Y a ti no No te iba a dejar Porque conmigo se ha enfadado Y me ha echado de la habitación Pues yo la voy a convencer Porque seguro que me deja entrar A esa pegazo de mansión Pero, ¿cómo vienes si nos dices qué te ha dicho, eh? Vale Bueno, pues, ahora vengo A ver si quieres Vengo Vale, mira, justamente está ahí Aún ahí Así que vamos a preguntarle Hipotéticamente Si se quiere ir de esta casa O lo que sea, ¿vale? Si en algún momento tiene pensado eso A ver, ¿qué dice? Está mola ¡Yo también quiero la serie de televisión! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Que yo también quiero! ¿El qué? ¿Una serie de televisión? Porque así es súper guay ¡Ah! Sí, 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 sí Ay, qué plasta Que no vas a venir conmigo Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué tú me lo digas? Sí, porque voy al alquilario a la casa Pues me da igual Pues me colaré yo misma Tú no te vas a colar Porque no tienes coche A mí me da igual Yo quiero una serie de televisión Igual que tú ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo aquí, tío? Estoy como haciendo del cole nudos Para una cosa de educación física ¿Pero para qué quieres hacerle nudos a las plantas Para educación física? ¡No, para educación física no! Para biología, eso Ah, ahora sí de acuerdo Pero bueno, Anai Yo me te quiero hacer una pequeña pregunta Eh, se la pregunto yo, vale Pero, Ari ¿Seguro que es una serie de televisión o no? Sí, eh Seguro, eh No será para modelarte tú No ¿Seguro? Sí Bueno, vale Pues, adiós ¿Qué me colaré? ¿Qué me colaré? Madre mía, hasta mí De verdad, qué plasta Tenía que venir la mocosa A fastidiarlo todo Pero bueno Voy a seguir mirando casas Espero que nadie se chile, por favor Solo por preguntar, ¿sabes? Sí, hipotéticamente Imagínate Imagínate Sí Que tienes ganas, pues, de cambiar de aires, ¿no? Sí Si tú en algún momento de tu vida has pensado en cambiarte de casa o lo que sea No, la verdad O sea, tú no te irías, no cogerías y irías Pues, bueno, mira esa casa, me voy a esa casa Y qué chula, la apagamos y nos vamos Y nosotros, eh O sea, tú solo, o a lo mejor con alguien Con Ari No la había pensado, la verdad Chicos, chicos Vale ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Venga, suelta Traigo mucho Información, demasiada información para mí No me cabe en la cabeza Venga, venga Suéltalo Suéltalo, va Suelta A ver, lo que ha pasado es que Ari me ha dicho que, eh, pues, nada más que, sí, lo de la serie de televisión ¿Ves? Le ha visto que estaba buscando casas en el ordenador y, pues, que no, no me va a dejar entrar ¿Ves? Es que lo tenía clarísimo, Abril Es que es normal que vete Pues que yo quería, porque, ¿por qué normal? ¿Qué quieres que estés tú? ¿Pero qué lo dices? ¿Por qué van a venir los papás y me van a llevar otra vez para casa? No, no, Ana, simplemente te estamos planteando una situación que no va a ocurrir, pero nos gustaría saber tú qué harías ¿Seguro? Sí, sí, te lo prometo, te lo prometo, de verdad, como hermano, de verdad No me lo digo yo, eh Sí, que sí Fíjate, fíjate, mi tío, fíjate Ah, 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 ah No pasa absolutamente nada, ¿no? Y simplemente te hemos preguntado una pequeña pregunta, así que, venga, ya te puedes ir a hacerle cosas a las otras palmeras Que, mira, hasta el más quiere morder a tus palmeras Eh, que mi proyecto de biología Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Escúchame, vamos a decírselo a Natalia para que intente solucionar absolutamente todo esto A lo mejor no nos ha dicho algo, lo que sea, ¿vale? Me parece buen plan Vente ¿Otra vez estáis aquí ahora que no la habéis podido sacar información aún ahí? Sí, Natalia, sí ¡Pero que brinda! Jolín, Natalia, tío, para alguna de nosotros y ayúdanos, por favor Ah, sí, ¿quieres que os ayude? Sí Vale Lo único que tienes que ir es ir a... De rodillas ¿Qué brinda? Y tú también Yo no voy a ir a rodillar, yo no voy a ir a rodillar ¡Ten rodillas! Máscara Ari Eh, ¿por qué estás buscando casas? A ver, perfectamente sé que según tú que es para grabar Tienes que hacer una serie Tienes que hacer una serie Tienes que hacer una serie Y no sé qué, eh, que es mentira, seguro que no es para hacer una serie Mira, está que bonita, ¿sé? Sí Sí, sí, súper bonita Eh, que dice Ari que perfectamente que no es para una serie No sé, ¿te piensas que lo sabes todo? ¿o qué? ¿que eres mujer? ¿o qué? ¿que no hablo para que yo froto y sales? ¿o qué? Sí, 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 yo barro de yo Por favor, señorita Natalia, por favor ¿Y qué soy? ¿qué soy? ¿qué soy? Tus esclavos, somos tus esclavos Sí 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 Y qué más, que soy la... Mejor Mejor En el mundo mundial Sí ¿Y me voy a hacer caso? Me voy a hacer caso ¡Ah! Ya está, detenida, detenida por la policía Nadie, me han dicho todos que es una serie, conozco perfectamente y no vas a hacer una serie Pues entonces, eh, tú que tienes paráneas mentales y tienes que ir al psicólogo Sí, soy esquizofrénico A ver, a ver, escúchame, ¿cuándo sea no te metas? Primero de todo Vale, segundo Pues que no voy a hacer, soy de televisión perfectamente, tú me conoces, te lo voy a hacer Toma, ¿ves cómo no sabís que...? ¡Pero prométeme! ¡Ah, pero bueno, ya no sé, ya no sé qué vas a hacer! ¿Te ibas a ir a vivir conmigo? No ¿Por qué no? ¿Contigo no? ¿Por qué no? ¿Pero con una sí? ¡No, no! ¡Es broma! Bueno, en verdad no es más broma por lo relativo, pero... ¿Ahora qué? ¿Qué somos? ¡Unas pringas! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Tú eres nuestra... ¡Exclama! ¡Muy bien! ¡O si no te tiramos por la ventana! ¡No, no, no, no! ¡Que no puedo volar! ¡Pues Natalia empieza a preguntar a un... ¡Nai! ¡Va, venga! ¡Va! ¡Tira! 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 ¡Muy mala tía! ¡Sí, tía! ¡Chaval! A ver... Lo que voy a hacer es poner a prueba online. Y si él puede estar en una casa conmigo un día o unos cuantos días y sobrevivimos bien, y vivimos bien, pues él podría ser mi futuro novio. ¡No! 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 ¡O es el indicador, a lo mejor! ¡No te puedo asistirse, ¿vale? ¡No, pero sí! ¡Espira! 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 ¡Estás muy nervioso! ¡Estás muy nervioso! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Masaje, masaje! ¿Quieres un masaje? ¡Express! ¡Toma! ¡Mete! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Me da pena! ¡Pobrecito! ¡Una! ¡Una! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? No sé, es que eres tonto, ¿eh? Eso sabe a eucalipto. ¿Pero tú sabes lo que es el eucalipto? No. Bueno, en fin. Tú estás feliz con Ari, ¿no? ¡Yo! ¡Perditamente! ¡Toma, cago! ¡Ay! ¡No me toques tanto, eh! Eh, bebe, bebe, sutilmente. ¿A ti te gustaría irte a, no sé, a... ¡A vivir con ella! ¿Tú qué crees que está pasando, Guille? Pues que le debe estar contando todo a Natalia. No sé, pero es que presiento algo muy malo, tío. ¿Qué dices? ¡Y solo tenemos doce, trece años! ¿Tienes escapaditas y tontitas aún, tío? ¡No! ¡Ay! ¿Qué es eso? Natalia, no eres muy pesada, vente. Vale, vale. ¡Vente, no eres muy pesada, tío! En doce, trece años quiero que me vaya por ahí. Me parece muy raro esto. Vale, escúchame, que lleve. Tú quédate aquí y yo ahora vengo. ¿Me quedo solo aquí? ¡Jo, tío! ¡Siempre me dejas solo! ¿Por qué siempre coge y se va? Me voy a salir fuera, a tomar el aire y a pensar cómo se lo digo a un hombre. Mejor, mejor. Ok, eso estaba hecho. ¡Madre, yo, yo, yo! ¡Qué pasa, qué pasa! A ver, levantaros. ¡Dejad a los perros! ¿Para qué pasa? ¿Qué está pasando? Tenemos un problema muy grande. Es la máxima. ¿Cómo ya tenemos un problema? ¿Qué pasa? Eh, a ver, la cosa es que Ari... Bueno, cuéntate. ¿Pero por qué? Tú eres la... Bueno, pues que hemos ido a hablar con Ari y resulta que está mirando casas para irse con un Ari. ¿Qué? Vale, chicos, yo creo que ya he encontrado la manera después de tomar el maravilloso aire que nos ofrece la naturaleza. Creo que ya sé cómo decírselo. Y es que se lo quiero decir por la noche. Porque, aparte, me da un poco de vergüenza. Y tampoco sé si decírselo a un personaje, no. Porque, mmm... Desde que le di el beso y empecé a vomitar, pues creo que está un poco raro. Chicos, quedó hasta el final del vídeo para ver si voy a decir que sí o que no. O a lo mejor me va a dejar. Así que espero que no. Pero, bueno, quedó hasta el final del vídeo para verlo. Ah, sí. Parece coronal. Sí, sí. Y además quiere hacer una serie de televisión que se crea aquí Master Woman. ¿Cómo que una serie de televisión? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Que se quiere mudar coronal con 12 años? Sí, imagínate, se está muy enfadado, triste. De todo. Málgame. ¿Puedes ir a hablar con Ari a una maldita vez y quieres hacer tonterías? ¿Qué hago? Pues decirle que no puede, que es muy pequeña. Claro, hasta que no te enteras. Vale, chicos, voy a hablar con Ari. Voy a preguntarle si eso es verdad y ya está. Después ya tomaremos mediante a los amigos. Podéis ser estricto. Oye, Ari, una preguntita. Dime. ¿Tú te vas a ir de casa a vivir a otro lado? Bueno, no. ¿No? Pues me han llegado rumores de que te vas a ir con un AI. ¿Qué? Déjame decirlo. Pero ¿qué estás haciendo? Que se lea así, que se lea al revés, Ari. No, déjame ver. ¿Vas a irte a otra casa a ver un AI o no? ¿Te vas a mudar con él? No. ¿Te vas a mudar con él? No. ¿Te vas a mudar con él? No. Ari, que me digas la verdad. ¿Para qué estabas buscando casa? Ari, ¿sí o no? ¡Ay, qué besao! ¡Déjame en paz! Chavales, nos esperamos a la noche porque a la noche es donde viene todo lo importante. Ari, me está escribiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un corazón, hay un corazón. Ahí. Vale, vale, ya está. Escucha. Hacemos un cambio. Uh, qué tipo de cambio. Creo que le digo que lo voy a decir. Uno para estar los dos juntos. Uh, me gusta, me gusta. Pongo así, muchos corazones, muchos corazones. Vente, vente, que lleven, vente. Vente, vente. ¿Por qué vamos al bosque? Pues muy, pero que muy, muy, muy fácil que lleven. Y es que Unai y Ari esta noche se van a escapar de casa. ¿De qué, qué, qué? Pues sí, que lleve. Se van a escapar de casa porque básicamente Ari está buscando casa para mudarse con Unai. Me cago en la noche. Es que sabía que alguna liada tenían que hacer. Pues por eso que lleven, nos vamos a quedar aquí. Y seguramente lo que hagan es irse por esta zona. Porque claro, por la calle un montonazo de cámaras. Y si se escapan, nosotros podemos avisar a la policía en ver las cámaras y encontrarlo súper fácil. Es verdad, por una vez en la vida tienes razón. Me parece irte conmigo. ¿A dónde? Quiero que vengas a vivir conmigo a una casa solos. Porque aquí, que sí, la pandilla, que sí, harta. Necesitamos estar los dos solos, sin abrir y los demás. ¿Quieres mudarte conmigo a solas? Por eso me estaban diciendo todo eso. Nos vamos a quedar aquí hasta que veamos a Ari con Unai con las maletas y con todo. Y ahí es cuando los cogemos. Los cogemos y les echamos el mayor castigo del mundo, que ahora es hasta el final. ¡Pessy! ¡Oh, no! Vente por fuera, por el bosque, que aquí no hay cámaras. Que no te vean. Coge la maneta y nos vamos. ¿Qué haces la maneta? ¿Qué haces la maneta y nos vamos? ¡Es locura! Por ahí no puedo ir porque me van a pillar las cámaras. Me voy para allá. ¿Para el bosque? Bueno, estoy súper nervioso porque no sé que me habrá preparado. Ari si me habrá preparado una casa gigante con piscina y con un parking gigante para meter todos los modos. A ver, chicos. Ya estoy llegando al bosque. Voy a buscar por el bosque porque no sé dónde está Ari, ni sé nada, ni si va a ser una casa del bosque. Aunque si fuera una casa del bosque gigante, también me gusta. Ya me he metido en el bosque. Aquí las plantas están muy grandes. ¿Qué te pasa, chaval? Maldito cerdo. ¿Dónde vas? ¿Sabes qué? Tú no te vas a ir a ningún maldito lado. ¡Tira para casa! ¡Tira para casa! ¡Seguimos compañeros! ¡Tira conmigo! ¡Caza 2! ¡Boom! Arteguille 1, Unai y Ari 0. Suscribiros al canal y nos vemos mañana. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.